Gracias por estar en sintonía con los ticeros en Nicaragua, les saluda José Enrique Ortega y es que la plataforma digital artículo 66 anunció que su director Álvaro Navarro había sido ingresado la mañana de este miércoles 27 de mayo a un centro asistencial después de permanecer varios días con sintomatología del COVID-19 Esto según el artículo publicado en su plataforma digital cita de que Navarro presentó varias afectaciones de respiración por lo que éste ameritó ser trasladado a un centro asistencial cita el comunicado o la publicación del medio de comunicación que el destacado comunicador hace una semana empezó a sentir un dolor en el cuerpo y fiebre con flema tos y cansancio sin embargo siguió su tratamiento aislado en su vivienda después de realizarse unos chequeos preliminares el viernes 22 de mayo en lo que aparecían infecciones leves en ese momento según la publicación el médico recomendó atenderlo como paciente sospechoso y recomendó un tratamiento para casos leves pero esta mañana fue trasladado al hospital Vivian Pelas porque su condición empeorada y ante la falta de respiración requirió un tanque de oxígeno ya que llegó con una saturación del 85% en el transcurso de la mañana fue sometido a una serie de placas y exámenes por otra parte la plataforma digital también hace el conocimiento que Álvaro Navarro se encuentra en la unidad de cuidados intensivos esto ante las complicaciones que presentó el periodista en el centro asistencial requirió ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos UCI de dicho hospital mismo que se encontraba saturado y eso obligó a ser trasladado de emergencia al hospital Montespaña donde permanece con oxígeno hasta el momento la información que se maneja es de que se desconoce el foco de contagio de donde obtuvo la infección o lo que es el foco de contagio del periodismo pero del periodista pero de acuerdo con la información de que brindó Navarro es que en las últimas semanas solo se movilizó para realizar compras a un supermercado y los trámites bancarios por otra parte el periodista y comunicador Carlos Fernando Chamorro se solidarizó con Navarro quien es director de la plataforma artículo 66 y quien dijo de que estaba en el hospital Montespaña por otra parte citó que la crisis del COVID-19 ha desbordado la capacidad de todos los hospitales hoy no había cama en ninguna unidad de cuidados intensivos dijo Carlos Fernando Chamorro en el caso de Navarro no está alejado de la realidad que vive el país y particularmente el gremio periodístico la mañana de este miércoles también se conoció que el periodista Emiliano Chamorro se encuentra hospitalizado con síntomas de COVID-19 esta es parte de la información que se maneja o que dieron a conocer las plataformas digitales como lo es artículo 66 el diario de la prensa y varios medios de comunicación independientes ante la salud de Álvaro Navarro nosotros dejamos o los dejamos le invitamos a compartir a dar like y seguir en sintonía con Noticieros en Nicaragua información veraz y responsables con Noticieros en Nicaragua